¡Bunny Bones! ¡Lo sabía! Lo que unos se encuentran, otros lo lamentan. ¡Se llevó la calavera! ¡Acejas chirriantes! ¡Es una trampa! ¡Por todas las sirenas, la isla se hunde! ¡Bunny debe haber activado una trampa cuando tomó la calavera! ¡Bunny, debemos volver a poner esta calavera para evitar que la isla se hunda! ¡Sí, claro! ¡Solo quieres la calavera para ti! ¡Bueno intento! ¡Es otra trampa! ¡Oh, no! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Santi! ¡Mi capitana! ¡Espada, brilla! ¿Ya puedes ver lo que hiciste? ¡Ah! 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 ¡Escucha, Bonnie! ¡Ninguno puede moverse sin que nos caigamos! ¡La única manera de salir es trabajar juntos! ¡Arr! ¡Bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Está funcionando! ¡Espero que nuestros amigos estén bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Casi llego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Ibas a agradecérmelo? ¡Ah! ¡Nunca! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Nuestros amigos están en problemas! ¡Pony, alto! ¡Adiós, marineros de agua dulce! ¡Oh! ¡La perdí! ¡Bien! ¡Gracias amigo! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Nunca vamos a salir de aquí! ¡Oh! ¡No se preocupen! ¡Santi nos sacará! ¿Verdad Lorelai? ¡Ay! ¡Tomás! ¡Estoy segura como la marea! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es Santi! ¡Y mi capitana! ¡Sabía que vendría a rescatarme! ¡Metterscotch! ¡Ten cuidado! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Pollo! ¡Resistan amigos! ¡Ah! ¿Qué tal una bota? ¡Ah! ¡Es decir, una ayuda! ¡Vaya! ¡Bony, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Bony! ¡No! ¡Por las barbas del pirata! ¡Espada, fuerza! ¡Fue un rescate espectacular! ¡Caracoles! ¡Estoy muy feliz de estar en tierra firme otra vez! ¡Oops! ¡Hable muy pronto! Amigos, debemos correr y poner esa calavera en ese pedestal. ¡Mi capitana! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Capitana! ¡Ya voy! ¡Ya voy para usted, jefa! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Tenemos que volar esas rocas! ¡Amigos, es hora! ¡Tres, dos, uno! ¡Espada, fuerza! ¡A orden de poder! ¡Ya tengo! ¡Gracias, Bonnie! Llevemos esta calavera donde pertenece. ¡Música, por favor! ¡Ay, ay, capitán! ¡Oh! 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 ¡Funcionó! ¡Salvamos la isla! ¡Aquí! ¡Estrellas marinas! ¡El diamante calavera está devuelto en su lugar! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal de Toymation!